Hola chicos, este sábado por fin fueron los premios TV y novelas 2020 que se tenían pensado para hacer en marzo pero por todo ese tema de la pandemia se canceló, no se sabía cuándo se iba a hacer y por fin se hizo este sábado 31 de octubre de manera virtual solo estaban los conductores y los presentadores de cada categoría los ganadores los veíamos a través de streaming, transmitían a través de sus celulares o de tu tablet, desde cualquier tipo de dispositivo por lo que algunos discursos se entrecortaron como los de Sandra Echeverría que muchas veces no se escuchaba perfectamente sin embargo sacaron adelante el show, sacaron adelante los premios y pudieron darnos los ganadores de este año pero antes de empezar a hablarles de los premios TV y novelas les quiero comentar que a partir de hoy abro una página web donde voy a subir también contenido de telenovelas contenido que a todos nos encanta de los que me siguen acá les gusta mi contenido de telenovelas y bueno, ahora lo voy a hacer también en una página web voy a subir contenido solo para la página y a la vez voy a replicar el contenido que subo acá porque así pueden encontrar en un mismo lugar las dos cosas el contenido original de la página y el contenido de acá de YouTube y así pueden tener todo en un mismo lugar ahora me pueden dejar ideas para hacer en vídeo como ven acá en pantalla les hice artículos sobre las mejores entradas de telenovelas y las mejores canciones de telenovelas que me lo han estado pidiendo mucho pero no tendría sentido hacerle esto en vídeo si no pudiera colocar imágenes o la propia canción en cambio en la página web si puedo colocar escenas y puedo colocar la música y es mucho mejor colocarla y no simplemente hablarles de una canción cuando no se escucha, no tiene sentido pues ahora en la página web si lo puedo hacer y los estaré esperando por allá la gran ganadora de la noche fue la usurpadora que se llevó 7 premios incluidos mejor actriz, mejor villana y mejor telenovela de las 3 usurpadoras que han existido en México esta es la única que ha triunfado totalmente en los premios TV y novelas porque recordemos que la versión del 98 protagonizada por Gaby Spanitz solo logró una estatuilla y fue como mejor director de cámaras y la versión del 81 con Angélica María que se llamó El hogar que yo robé no entró a los premios TV y novelas porque aún no existían esta telenovela fue en el 81 como les mencioné y los TV y novelas iniciaron en el 83 sin embargo si hubieran existido los premios estoy segurísimo que Angélica María habría ganado como mejor actriz porque hizo unos personajes maravillosos yo no me he visto esa versión completa pero lo poco que me he visto acá en YouTube su personaje de Andrea de la gemela malvada es espectacular y sin duda era para premio pero bueno no existían en ese momento y no se lo dieron en el 98 la usurpadora compitió como mejor telenovela con El privilegio de amar y la mentira y acá triunfó El privilegio de amar yo particularmente le habría dado la estatuilla a la usurpadora pero ganó el privilegio que también es una muy muy buena historia en mejor actriz estaba nominada a Gaby Spanik pero estaba al lado de dos actrices que son muy superiores como Elena Rojo por El privilegio de amar y Victoria Rufo por Vivo por Elena y acá le dieron la estatuilla a Elena Rojo en mejor villana que creo es donde debieron ubicar a Gaby Spanik en este año no la metieron porque acá estaba Cynthia Critbot por El privilegio de amar Adamari López por Camila y Carla Álvarez por La mentira ganando Cynthia Critbot por el personaje maravilloso que nos dio en esta telenovela llamado Tamara de la Colina para mí lo mejor de Gaby Spanik ha sido La usurpadora y su mejor personaje ha sido Paola Bracho esta versión con Gaby Spanik que es la más conocida tuvo ocho nominaciones y como les mencioné solo ganó una y fue mejor dirección de cámaras la del 2019 tuvo 21 nominaciones y ganó 7 pero vamos a mencionarles los ganadores en todas las categorías relacionadas con las telenovelas que son las categorías que nos importan acá en este canal mejor telenovela como les mencioné La usurpadora mejor serie dramática Silvia Pinal frente a ti que sin duda era la mejor acá competía con Los elegidos que no es una serie y con Sin Miedo a la Verdad que es un unitario más que serie pero obviamente acá Silvia Pinal era la triunfadora mejor actriz de telenovela Sandra Echeverría por La usurpadora que también se lo merecía porque acá competía con Mariana Torres que Mariana me encanta pero ese personaje a mí no me gustó no era muy interesante Michelle Renault por La reina soy yo no me gustó Paulina Guttos por Vencer el miedo sí me gustó pero Sandra Echeverría era superior y estaba también Sofía Garza por Citas Ciegas y Vanessa Guzmán por Soltero con Hijas acá en esta categoría Sandra no tenía competencia porque de todos los que estaban nominados el de ella era la que mayor carga emocional tenía la que mayor complejidad tenía y donde como actriz se vio esforzada a mucho más que las anteriores porque tenía que interpretar a dos personajes y dos personajes totalmente diferentes así que ese arduo trabajo como actriz tenían que premiarlo porque lo hizo maravilloso algo que las otras obviamente aunque trabajaron e hicieron su mejor desempeño en cada labor no tenían ese mismo reto que tuvo Sandra en Mejor Actriz de Serie Dramática Silvia Final Frente a Ti vuelve a ganar e Itati Cantoral se lleva el premio como Mejor Actriz Dramática porque Itati Cantoral también es una actriz maravillosa Mejor Actor de Telenovela acá lo ganó José Ron por Ringo aunque para mí esta categoría si vamos al pie de la letra Mejor Actor de Telenovela esta categoría debió ganarla Flavio Medina porque acá competían José Ron, Danilo Carrera Gabriel Soto, Lambda García y Flavio Medina si vamos al título Mejor Actor acá era para Flavio Medina pero se lo llevó José Ron porque también Flavio Medina no encajaba en esta categoría porque él no era el protagonista de Cuna de Lobos pero en calidad de actuación Flavio Medina es superior a todos los nominados acá Mejor Actor de Serie Dramática acá ganó Alex Perea por Sin Miedo a la Verdad y competía con Carlos Ferro por Los Elgidos y Gonzalo Guzmán por Silvia Pinal Frente a Ti Mejor Villana acá ganó Sandra Echeverría sin duda alguna porque competía con Gloria Estalina en La Reina Soy Yo Luz Edith Rojas por Ringo Nicole Vale por Vencer el Miedo y Nailia Norbin por Cuna de Lobos acá digo que Sandra Echeverría no tenía competencia no porque las otras actrices sean menos o más que ella sino por lo que le mencioné anteriormente el reto interpretativo que se le puso a Sandra era superior al de las otras actrices y eso había que premiarlo porque salir airosa de interpretar personajes así e interpretar dobles personajes eso no lo hace cualquiera y Sandra merecía ser premiada porque lo hizo fantástico En Mejor Villano acá ganó Rodrigo Murray por Médicos Línea de Vida a mí Rodrigo Murray también me encanta como actor dramático o como actor de comedia este hombre hace unos personajes increíbles En Mejor Primera Actriz ganó Arcelia Ramírez y creo que nos sorprendió a todos no porque no se lo mereciera porque obviamente esta categoría era para ella sino que como estaba nominada con Victoria Rufo muchos pensábamos que se lo iban a dar a Victoria Rufo por lo que representa Victoria Rufo en el mundo de las telenovelas por ser digamos que la queen de las telenovelas yo y muchos con los que hablé pensaron que se lo iban a dar a ella sin embargo se lo dieron a Arcelia porque su personaje en Vencer el Miedo fue el mejor de toda esta lista de nominados y Alberto Estrella también triunfó en esta categoría como Mejor Primera Actor por su trabajo en Vencer el Miedo que también es un personaje maravilloso si recuerdan mi video de la crítica que hice a Vencer el Miedo ellos dos eran los personajes que más me gustaban y donde yo veía mayor fuerza actoral Mejor Actriz Coestelar acá ganó Hades Fraser por Vencer el Miedo pero yo se lo habría dado a Paulette Hernández en Cuna de Lobos porque también como les mencioné en mi video crítica de Cuna de Lobos Paulette Hernández en esta serie o en esta telenovela me encantó me hizo llorar muchísimo en la escena final donde cae a llorar en la arena después que Catalina se lleva a su hijo es una actuación increíble y para mí ella debió ganar Mejor Actriz Coestelar pero Hades Fraser también hizo muy buen papel en Vencer el Miedo en la versión masculina de esta categoría Mejor Actor Coestelar ganó Arab Betke por La Usurpadora yo también se lo habría dado a él porque este personaje fue muy bueno hizo muy fuerte en la historia y hasta le robó cierto protagonismo a Andrés Palacios que era el protagonista de esa historia Mejor Dirección de Cámaras y Mejor Dirección de Escena lo ganó La Usurpadora Mejor Guión se lo llevó La Usurpadora en Mejor Tema Musical tampoco creo que había dudas acá y se lo ganó Rompe interpretado por Paulina Goto para Vencer el Miedo y estas fueron las categorías que nos competen que nos interesan con las telenovelas este año me parece que en cuanto a los ganadores ganaron los que se lo merecían ganaron buenos actores buenas actrices pero no fueron bien hechas las nominaciones porque habían actores en categorías que nada que ver y otros que ni siquiera los incluyeron cuando debieron incluirlo como por ejemplo a Paz Vega que ella debió estar nominada como Mejor Villana o como Mejor Protagonista porque ella hacía las dos funciones dentro de Cuna de Lobos más allá de que te haya gustado o no te haya gustado Cuna de Lobos el personaje que interpretó Paz Vega fue excelente si esta gente que nominó realmente fuera 100% profesional habría dejado de un lado sus gustos personales y su fanatismo o devoción a María Rubio con su versión de los 80's y concentrarse solo en la interpretación de Paz Vega no en la historia en general porque puede gustarte o puede no gustarte la historia pero en esa categoría tu opinión valía para la protagonista o para la villana no para la historia en general yo habría aceptado que no incluyeran a Cuna de Lobos como Mejor Telenovela o como Mejor Serie pero que no incluyeran a Paz Vega como Mejor Villana o como Mejor Protagonista me parece algo totalmente fuera de lugar y una falta de respeto para la actriz porque hizo un personaje maravilloso por ejemplo yo les comenté en el video de Señora que a mí no me gustan las versiones que hizo TV Azteca de esta historia sin embargo las interpretaciones de Julieta Gurola y Margarita Gralia son sobresalientes son de aplaudirles de pie porque hicieron personajes increíbles la adaptación y la historia es muy mala a mi criterio pero las interpretaciones de ellas dos son excelentes y lo mismo pasa con Cuna de Lobos versión serie a mí me gustó pero a la mayoría parece que no le gustó y bueno se acepta si no te gustó está bien cada quien con sus gustos pero Paz Vega hizo una interpretación increíble no creo que a ella le afecte ganar o no un premio TV Novelas cuando tiene un Canes o tiene un Goya pero por respeto ella debió estar nominada este año en una de estas dos categorías Mejor Villana o Mejor Protagonista en cuanto a la conducción leía muchas críticas pero a mí sí me gustó la conducción de Michelle y del Burro ellos dos como comediantes y como conductores me encantan son muy buenos se volvió un poco aburrido un poco monótono por no haber público presente por no haber personas digamos que físicamente para que ellos interactuaran era todo muy virtual sin embargo estuvieron bien conducidos y tuvieron sus toques de comedia que a mí me encantan porque Michelle es muy buena en la comedia bueno ustedes comentenme si les gustó esta ceremonia de este año 2020 y si los ganadores les parecen correctos o como en muchas otras ocasiones no se está de acuerdo con los resultados en mi caso particular yo creo que este año sí estuvieron muy bien entregados pero no muy bien realizadas las pernas sin más me despido solo les recuerdo seguirme en Instagram suscribirse a YouTube por supuesto y visitar la página web que les mencioné al principio del video que desde hoy ya va a estar disponible y voy a estar subiendo contenido el mismo que subo acá más contenido solamente para la página recuerden que allí les subí el artículo sobre mejores entradas de telenovelas mejores canciones de telenovelas y mejores villanas del siglo hay cosas que no puedo subir acá en YouTube por cuestiones de derecho de autor pero en la página sí puedo así que no olviden visitarme allí en la página manudias.com el Díaz con dos Z igual en la descripción les voy a dejar el link para que visiten en la página chau y y y